Academia de Cosmetología y Estética Integral Carmen Flores. Contamos con 15 años de experiencia. Constantemente estamos innovando para ofrecer lo último en técnicas, con una atención personalizada y de calidad. Todos los tratamientos se realizan con productos profesionales y de reconocidos laboratorios certificados por el Ministerio de Salud. Entre nuestros servicios contamos con cursos y talleres de cosmetología, masaje corporal, manicuras, uñas acrílicas, pedicura, maquillaje profesional, reflexología podal, ondulado y extensión de pestañas, depilación y estética integral, entre otros. Para mayor información ingresa a